El Mundial está sobrevalorado Para mí el Mundial, si no es porque se juega cada cuatro años La Champions es más difícil que el Mundial ¿Qué? No, no, no Mira, a la Argentina campeona del mundo el Madrid de hoy, pero le mete una baliza Ah, bueno, ¿qué querés? Si te juntamos otro de todos lados, yo también me compro mañana Mbappé, a Jalas y te digo le ganamos Por eso digo que es más difícil, porque la Champions tú requieres de juntar un equipo bueno y tal Haaland no va a ganar nunca un Mundial porque le ha tocado al pobre nacer en Noruega Claro, ¿qué hace el pobre? El mérito de Modric de haber nacido en Croacia Para Haaland es más difícil ganar el Mundial que la Champions Para Haaland sí, por eso digo que para mí, para un jugador normal obviamente tiene más mérito una Champions Para mí, pero yo ¿Cómo va a ser más fácil si para vos quieres el máximo? No, más fácil es lo que tiene más mérito ¿Pero quién es el máximo jugador de la historia de la Champions? ¿El mejor? ¿Quién es? Cristiano ¿Cuántos Mundiales ganó? Ninguno, porque ha nacido en Portugal Si Cristiano hubiera nacido en Francia tendrías tres Mundiales Pero para... No, pues no ¿Cómo sabes? Para que veas la dificultad de ganar la Copa del Mundo Fíjate que el que te parece mejor de la Champions League no ganó nunca un Mundial Nazario no tiene ninguna Champions Entonces Nazario es malísimo No Pero yo no dije eso Pero no tiene ninguna Champions Yo no dije que Cristiano sea malo Claro Sí, todo sea malo Pero date cuenta la dificultad Date cuenta la dificultad de una Copa del Mundo contra la Champions League Pero es que...